Bueno familia, me cuentan y me dicen que el moho... Ay Dios mío, no se lo puedo creer. Mire ya. Yo si decía que algo... Oye, oye, buenos días. ¿Y qué haces tú ahí? Cálmate, ¿y qué haces tú así? ¿A jugar qué? No, si ese es el uniforme de fútbol. ¿Ese es el uniforme? De tenis. De tenis. Buenas. Oye, yo soy amigo del moho, el que hasta... Lo vamos a mandar para el Grand Slam. ¿Para dónde? Para el Grand Slam. ¿Tú vas a jugar el Grand Slam? Obvio. ¿Pero si tú no sabes jugar eso? De tenis. Oye, ¿estás seguro de eso? Toco yo mismo. Vamos, vamos. Eso es, eso es, vamos. Ok, vamos. Ahí. Presiona, presiona. Vamos, vamos. Oye. Ese es el golfeo, vamos. Eso es. Oye. Olmea, olmea. Eso. Ven acá. Tienes pinta de Roger Federer. Ah, ah. ¿De qué? De Nadal. Ah, de Nadal. Obvio. Ya no es Medel. Ahora eres el moho Nadal. El moho Nadal, mío. Vamos. Vamos. Vamos, va. Tienes que le doy un punto para mí mismo. A ver, este es. Dale, este es el mismo. Dale, dale, punto para ti, mu. ¡Eh, punto para ti, mu! No, no, no. No, 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 profe. Ahí tú. No. Oye, ve acá. Oye. Ahí tú. ¿Dónde más tienes bolas tú? Es todo lado mío. ¿A dónde? Es todo lado mío. Es de todos lados. Uy. Uy, profe, le va llenando. Le va llenando el fútbol. Claro, claro. Vamos, vamos a ver. Bueno. Oye, ve acá. Mira, ve acá. Mira, ve acá. Dame eso ahí un momentico. Dame eso. Dame eso, mira. Tú te viste eso. Botija con chompiras. Ajá. Quédate. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a jugar a tenis? A mí, tú sabes que te ocurre que tú vas a jugar a tomotea, mijo. No. Tú puedes ser de todito, pero uno en tenis tiene que venir. Mira, ¿cómo está el profe? Con tenis, con medias cortas, tres cuartos y uniforme de tenis. A ti hay que jugar a tomotea, mijo. A ti es fácil. O sea, que ahora tú vas a salir jugando hasta qué? Champions League. Champions League. Entonces, ¿no vamos a jugar? ¿No vamos a jugar a fútbol hoy? Un, dos, tres cuartos, mijo. Ahí va, fui. Ahí está, vi. Ahí está. Ahí está, vi. Palabra cierta, sí, eh. Ahí está, mijo. Este, 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 este. Hasta que todo el tío, mío. Ahí, fíjate. Vamos. Ya como, mantenga como, man. Vamos. Vamos. Es monta. No. Definitivamente Cuatro de la bata